La fiesta joven prenochebuena se celebrará el próximo 23 de diciembre de 20 a 00 horas en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox para jóvenes con edades recomendadas entre los 13 y los 16 años. Así lo han anunciado el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, la representante de Demar Eventos, Inmaculada Parra, y el representante de Erresaun Eventos, Raúl Natera. La fiesta de prenochebuena para los menores de edad lo tendremos en el Centro de Iniciativas Juveniles el 23 de diciembre. Será a partir de las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche y será un fiestón en el que vamos a tener un montón de novedades y un montón de, bueno, un buen ambiente, pero sobre todo vamos a tener sorpresas. Sorpresas como por ejemplo la cabina de fotos 360, que será una gran novedad que además hemos visto como es una de la forma de hacerse el selfie más chula posible, porque lo hemos comprobado, lo hemos probado en otros eventos y todo el mundo quiere utilizar esta máquina, será uno de los atractivos porque esta fiesta hay que decir que también va a ser gratuita. Dentro de esa amplia programación que tendremos en estas navidades hemos querido pensar en los más jóvenes que en fiestas anteriores nos demandaban muchas reuniones y también a través de las redes sociales nos hacían llegar que pudiéramos tener alguna actividad en esta amplia programación destinadas a ellos porque, como sabéis, pues en la fiesta de locales de ocio pues suelen ser destinadas a los adultos, a los mayores de edad y de esta manera el ayuntamiento piensa también en una forma en que los jóvenes tengan su sitio para disfrutar de forma totalmente segura porque además vamos a tener un amplio dispositivo de seguridad para que las familias también se queden tranquilas. Vamos a tener pues a cinco vigilantes de seguridad, también la organización va a tener otras cinco personas y también el centro de iniciativas juveniles dispondrá de su personal, con lo cual va a haber muchísimas personas vigilando que todo salga con total garantía y seguridad para los jóvenes. Pues somos una empresa que hemos pensado, la empresa se llama Demareventos, dentro de las propuestas que hemos hecho, estamos preocupados por el tema de los jóvenes, de alguna fiesta que fuese sobre todo sin alcohol, dado la gran cantidad de gente que está dedicándose a bebidas y demás pues también tengan su parte los más jóvenes de divertirse y de ser en un movimiento sano sin tener que recurrir a bebidas alcohólicas ni demás. Pues la fiesta vamos a tener un equipo de sonido, un buen equipo de iluminación y por supuesto la música más actual para que todos los jóvenes bailen y pasen un rato lo más agradable posible. Las personas interesadas en asistir podrán recoger su invitación de forma totalmente gratuita, una por persona, desde mañana miércoles en el propio Centro de Iniciativas Juveniles, de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20 horas y los sábados de 10.00 a 13.30 horas, siendo el aforo de 300 personas. Además, podrán encontrar toda la información al respecto en la página web de la Delegación de Juventud, www.juventudchiclana.es. Durante la presentación del evento, José Alberto Cruz ha señalado que de esta forma se hacen eco de la demanda de los más jóvenes que han hecho llegar esta petición para tener un evento para ellos en Navidad. Será un fiestón, según ha dicho, con un montón de novedades, sorpresas y con un gran ambiente y todo ello de forma segura porque contará con un amplio dispositivo de seguridad para que las familias estén tranquilas. Habrá una cabina de fotos 360, que es una forma diferente de hacerse selfies. También habrá sorpresas, sorteos, regalos y premios para los asistentes.